Ya, vamos Vamos, vamos, trabajen Colóquense en la polera Que vayan practicando Porque después viene la difícil Eso, Connie, dale Connie Tres, dos, uno Tiempo Ya, miren, escuchen Ya que dominaron lo de la polera Ahora quiero que se la Coloquen y se la saquen Trotando Trotando, se colocan Y se sacan la polera sin parar Vamos a ver, ¿quién lo logra? Desde ahora Vayan preparándose Desde ahora, espere Siempre rotando No se pueden detener Desde ahora, ya Vamos, trabaja Rotándose, se colocan Y se sacan la polera Coordina Coordinen, coordinen, coordinen Bien, Nico Vamos, vamos Nadira, sácatela Dale, Martín Dale, Martín Bien Rotando, vamos Dale, dale Bien, Vicente Venegas Dale, Anaís Tío, sirve un polerón Sí Un polerón también sirve Vamos, vamos Mira el Álvaro Con el polerón que está Está con un polerón Cuando es casunoso Vamos Vamos, vamos, vamos Dale, 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 dale Trotando siempre Vamos, concéntrate Dale, 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 dale Dale, dale, va así Tiempo Ya Ya Se me puede sacar de todo en la pieza ¿Cómo? Ahora la tienen difícil Ahora Saltando la cuerda Saltando la cuerda Saltando la cuerda Se tiene que ir sacando Y colocando Saltando la cuerda Vamos Desde ahora Ya Vamos Salte la cuerda Saltando la cuerda Vamos, colóquese A ver quién lo puede hacer ¿Quién la puede hacer saltando la cuerda? Cordina Cordina Muy bien, Vicente Venegas Saltando la cuerda Vamos A ver quién lo puede hacer Dale, Martín Vamos, Nicolás Cordina Cordina Saltando la cuerda Vamos No se puede frenar No se puede detener Y la maíz No, esa fue la maíz Germán De camarita Vamos, vamos, vamos La cámara Vamos, sáquense Saltando la cuerda Vamos Y se la colocan Vamos Quiero ver Ay, Nicolás Todavía no se puede colocar en la polera Saltando la cuerda Bien, Matilda Oh, Nico Tiempo Ahora Ahora En un pie en el aire Se tiene que colocar y sacar la polera Sin caerse Con un pie en el aire Flexado la pierna Tío, me deje Tío, me deje Tío, me deje ¿Qué? Con un pie en el aire Siempre tiene que estar con un pie en el aire Se sacan y se colocan la polera Vamos Desde ahora ya Con un pie en el aire Desde ahora Ya Vamos Con un pie en el aire Muy bien, Nicolás Muy bien, Nicolás Vamos, no puede bajar el pie No hay que saltar Dale, Basti Dale, Basti Como usted quiera Puede saltar en un pie Puede estar parado ¿Qué es más fácil para usted? Pero con un pie Vamos, Martín Ven, Connie Bien, Matilda Vamos Con un pie Con un pie Vamos Ay, no se puede caer el pie Vaya, cambiando Vamos Sigue, sigue, Nicolás Dale Dale, Anaís Dale, dale Eso, viste Dale, Sergio Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos En un pie No pueden bajar el pie Vamos Pueden ir cambiando pie Pie izquierdo Pie derecho Vamos, vamos Coordine Ahí está, Carlitos Tía Vamos, vamos, vamos Queda poquito Muy bien Ahora sí, Carlitos Tiempo, vamos, vamos Vamos, aprovecha y descansar Y tomar agüita ¿Qué? Tío Tío Miren Me cortaron el pelo Ah, sí Uy, yo pensé que era un actor También Miren Miren quién nos visitó Miren Ahora Escucha Ya, ya, vamos Ahora Necesito que se lo vayan Colocando y sacando la polera Cuando usted va girando Girando Vaya girando Saltando en círculo Salte en círculo Y se va colocando Y sacando la polera Salte en círculo En círculo Vaya girando Vamos Vamos, gira muy bien Vicente Venegas Saltando dije Martín No, Florencia Necesitas una polera ancha Como de un papá O algo así Eso Vamos, vamos Coordinen Necesito que coordinen Ya, pues Martín Está sentado ¿Qué pasó? Que el Martín va a ser Que no Que nada más Que nada más Vamos, vamos, vamos Tiempo Descansa Porque aquí viene lo complicado Necesito Que se coloquen En esta posición Y se la vayan colocando Con un puro brazo Con un puro brazo Y se la van sacando Con un puro brazo Vamos Posición de gateo Vamos Gateando Posición de gateo Vamos Desde ahora Ya Vamos Quiero verlas Vamos Coloquense con un puro brazo En posición de gateo Vamos No Ahí está mal Florentina Tiene que estar Con un puro brazo Siempre Un brazo apoyado En el suelo Y ahora está la Florentina Está enfermita Eso es Con un puro brazo Se la tiene que colocar Siempre tiene que ir Gateando Vamos Muy bien Matilda Vamos Vamos ¿Quién puede? Dale Connie Bien Matilda Vamos Con un brazo Ay Todavía no puedes Con un puro brazo Vamos 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 Nico Eso basti Vamos 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 Miren Tía la llave Vamos 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 Con un puro brazo Vamos Está bien Gateando Vamos Vamos Dale Matilda Vamos Vamos Gateando Vamos Con un puro brazo Sigan Tiene que haber Un brazo en el suelo Sonró en la campana Sigan 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 No más Sigan Hasta que lo logren Eso Yadira Dale Dale Vamos 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 Tía Yadira Lo dice La matilda Todavía Tía Yadira Lo dice Yadira Lo dice Diez veces Me estoy cansando Demasiado Vamos Ahora Miren Tiempo Ahora Quiero que lo hagan de espalda Con los pies hacia arriba No mames Con los pies hacia arriba Vamos Se van colocando Por los pies hacia arriba ¿Lo tenemos que colocar Por los pies primero? ¿O qué? No Vamos Con los brazos Acostado Con los pies Se van colocando la polera Vamos Vamos Dale Vamos Colóquese la polera Vamos Lo voy a explicar Tío De nuevo Que no entendí Miren Se coloca así Y así Se coloca la polera Acostado Colóquese la polera Y se la saca Arriba De arriba Vamos Matilda Vamos Se la sacan Y se la colocan Vamos Vamos Tiempo Ahora Esta es la más difícil De todas En posición De flexión De brazo Bien Con un brazo Me la tengo que colocar Sin duerme Con un brazo Me la coloco Vamos No Vamos Con un brazo Me la coloco Vamos Desde ahora Ya Vamos Vamos Nicolás Muy bien Nicolás Vamos Vamos Con un brazo Se coloca la polera Vamos Vaya coordinando Tienes que extender las piernas Vicente Venegas Tienes que estirar las piernas Pillo Y las dos manos Están en el piso Ay Bien Las dos manos Están en el piso Vamos Vamos Levanten las dos Martín Después no me pregunten No tienes espacio Para preguntar después cosas Para chistes No estás trabajando Bien Jonathan Vamos 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 Ya lo hice Vamos de nuevo Cuantas veces puedas Vamos Si quieres una máquina Álvaro Vamos 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 Necesito que lo logren Vamos 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 Esa es la más difícil Tiempo Ahora Colóquense la polera Colóquense la polera Por el pleno Quédense con ella puesta ¿Ya? Y ahora Colóquen así Y así se la sacan Ya que se la colocaron Sáquensela Vamos Vamos Tienen cinco segundos Desde ahora Ya Traten de sacarla Eso es Traten de sacar la polera Vayan apoyando las manos Vayan cambiando Vamos Vamos Ya lo hice Bien 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 Jonathan Ya lo hice Ya Muy bien Ahí se queda tranquilita Si lo hice Tío Tío Me demoré como cinco segundos De no hacer esto Terrible Fácil Ya pero si estáis con peto Cualquiera Vamos 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 Qué peto tío Ya lo hice tío Hiciste así Si yo te vi Ya lo hice tío Muy bien Muy bien Muy bien Vamos 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 Tío No tienen lo que se hace Tiene que Vamos Espera un poquito Bastián Vamos al siguiente Ahora Necesito Que estén sentados Sentados Ya Y solamente Ocupen Una mano Para colocarse la polera No pueden ayudarse La otra Vamos Con un brazo Van a ponerse la polera Nada más Sentados Como estoy yo Y con una mano Se la colocan Nada más Nada más No pueden ocupar la otra Un brazo Vamos Sentados Desde ahora Ya Solamente un brazo Ocupen Colóquen Colóquensela Con un brazo Nada más Listo Vamos Con un brazo Eh eh Te estás ayudando Con el otro Florencia Vamos Es con una Con una solamente Nada más Puedo utilizar La otra no La otra no se utiliza Solamente una Ahí se están ayudando Estoy mirando Que están ocupando Las dos Bien Matilda La Matilda está ocupando Una solamente Tío la dice Ya muy bien Solamente una Viste Florencia está ocupando Las dos Solamente una Pueden utilizar Tío mi brazo Se está muriendo Vamos Mientras no se muera Estamos bien Vamos 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 Tiempo Descansen Tomen agüita Tomen agüita Ahora Mi brazo Tiempo Ahora ¿Tío? Tío Espérenme Que sigo pegado Tengo un paso Tío ¿Se murió? Sí Con paciencia Paciencia ¿Ahora sí o no? Ahí está el tío. Tío, César, no te escuchas. Ahora sí, disculpe que tengo un internet un poquito inestable. Ahora necesito una nueva prueba, ya que estamos con pruebas hoy día. Necesito que desabrochen el cordón de su zapatilla y solamente utilicen una mano para abrocharla. El que lo logra me avisa, desabroche los cordones. Tío, yo no tengo zapatillas con cordones. Yo no tengo zapatillas con cordones. Ya, vamos a hacer otra cosa. Los que no tienen zapatillas con cordones, necesito que se saquen la zapatilla y utilicen solamente una mano para colocarla. Ya, me saco la zapatilla y utilizo una mano para colocarla en la zapatilla. Desde ahora, ya, vamos. Una mano solamente, no puedo utilizar la otra, la otra mano en el aire. La otra mano hasta arriba. La otra mano hasta arriba. ¿Tenemos que sacanos el zapato, profesor? ¡Listo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De nuevo! ¡Listo, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sin ayudarse! Solamente una pura mano, vamos. Solamente una mano para colocarla. ¡De nuevo! Vamos, vamos, vamos. Solamente una mano, colóquese la zapatilla. ¡Ya terminé! ¡De nuevo! Ya, muy bien. ¡Otro! Vamos, esperemos que terminen. ¡Listo! Tío, ya lo hice. ¿En serio? Sí. Sí, tío. Ya. Ahora, escuchen. Siguiente trabajo. Miren lo que necesito yo. Que estén en el aire, parados, y con un pie en el aire, se coloquen las zapatillas. El pie nunca va a estar. Yo me saco la zapatilla. Miren. Yo me voy a sacar mi zapatilla. Me la saco, la mía. Y en el aire me la coloco, miren. No bajo nunca el pie. En el aire tiene que colocarse la zapatilla. Con un pie en el aire. Vamos, se la saca. Si toca el suelo, parte de nuevo. Desde ahora, ¡ya! Vamos. Vamos, sin afirmarse. Sin afirmarse, colóquese la zapatilla. En el aire. Vamos, con un pie en el aire. Vamos, vamos. Con un pie en el aire. Vamos, 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 vamos. ¡Y costibol! No, Florentina, estás sentada. Es parada. Es parada. ¡Luis! Con una pura mano. Es con una pura mano. Vamos. Vamos, con una mano. Vamos, vamos, vamos. Germán, Anaís, Seba, camarita. Recuerden que la parada de la participación. Ya lo hice tres veces. Sí, sí, cinco veces. Vamos, siga, siga, siga. Hágalo con el otro pie entonces. Va cambiando de pie. Si lo hizo con uno. Vamos, vamos, va cambiando de pie. Vamos. En el aire, vamos. Oye, Álvaro, está sentado, pillo. No, una mano tienes que ocupar. Solamente una pura mano. Solamente es una mano, ¿viste? Viste, ahora sí te pillé. Te pillamos, te pillé. Tío, si le tengo un equilibrio, ¿cómo hago esto? Ve, hay que practicar eso, ¿eh? Puedes, tú puedes. Si puedes, si puedes. Vamos, vamos, vamos. Equilibrio, vamos. Equilibrese. Muy bien, Matilda. Sí, seca la Matilda. Bien. Vamos, vamos, vamos. Sin apoyarse. Vamos, vamos. Los pillos. Vamos. Solamente con una mano. Ay, tío, ya lo hice diez veces. Chuta. Me tengo que estar en cochara. Mi pierna me está matando. ¿Qué cosa dijo? Que mi pierna está cansada. Ah, ya. Los dos pies. Maíz, tu camarita, enciéndalas, así se ve bien. El Germán. Seguita. Muy bien. Tiempo. Ahora, miren el siguiente trabajo que vamos a hacer. Necesito que se saquen las dos zapatos y al mismo tiempo se los coloquen sentados. Van a estar sentados en el suelo. Se sientan, se los sacan y se los colocan al mismo tiempo. ¿Ya? Se sacan las zapatillas y al mismo tiempo se los colocan. ¿Ya? Mirando de frente, mirá cómo estoy yo. Se los van colocando al mismo tiempo. Quiero verlos. Vamos. Pierna extendida adelante. Vamos. Al mismo tiempo colóquenselos. Yo llevo cero veces. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Tienen a ayudarse. Al mismo tiempo, vamos. Al mismo tiempo colóquenselos dos. Busque la estrategia. Busque la estrategia. Vamos. Al mismo tiempo. Busquen una estrategia para que se los saquen al mismo tiempo y se los coloquen. Tío, yo lo hice cuatro veces. Muy bien. Sigan, sigan. Están por tiempo. Es que es fácil, tío. Tío, nomás me lo pongo hacia la mitad y después me lo pongo rápidamente. Muy bien. Los dos al mismo tiempo. Busquen estrategias. Tienes que buscar las estrategias. ¿Cómo colocárselo al mismo tiempo? Tío, listo. Aunque tuve más dificultad porque ando con la órtesis. Pero bueno. Sí. Bueno. Ahora, ya que están preparados y preparadas, comenzamos. Siguiente trabajo. Vienen los trabajos de velocidad, como todas las clases. Ubicarse. Posiciones. Y hicimos trabajos de coordinación con material. Ahora. Profe Pérez, que aún no me logro poner los zapatos. Vaya, colóquese los zapatitos y las zapatitas. Tío, lo tuve de poner tan rápido que me quedó toda esta parte de atrás dobla. Lo espero, Álvaro. Dígame usted cuándo comenzamos la clase. Sigan. Sigamos nomás. ¿Seguro? Sí, tío. Gracias. Podemos seguir. Gracias. Gracias, chicos y chicas. Úbíquense. Posición. En el puesto. Vamos a ver quién es el más rápido, rápido hoy día. Quién va a prevalecer la velocidad. En el puesto solamente. En el puesto corran. Todavía no llegan. Ya están preparados. Quieren sacar ventaja. Sí. Desde ahora. Ya. Comenzamos. Trabajo de velocidad. Trabajo de velocidad. Dale, dale, dale. Muy bien, Matilda. Muy bien, Nico. Vamos, dale, dale, dale. Ahí. Vamos, vamos, Bastián. Viste que puedes. Bien, Bastián. Muy bien, Bastián. Dale, 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 dale. Vamos. Eso, Jonathan. Muy bien. Mueve los brazos, Matilda. Tienes que mover los brazos. Mueve los brazos. Oye, el bachi con el Carlito seco. Viene Isidora Jiménez. Mientras Álvaro se está echando viento. Dale, Connie. Vamos, vamos, queda poquito. Veinte segundos. Veinte segundos. Veinte segundos. Vamos, veinte segundos. ¿Y el Vicente dónde se fue? Vamos, vamos. Bien, Constanza. Muy bien. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Después del viernes. Tiempo, descanse. Descanse. Ah, el Álvaro está haciendo entrenamiento particular para él. Está con unas mancuerdas de 25 kilos. Mentira. Ya son de tres. Ah, de tres. Ah, de, ay, Connie. ¿Diste que eran de 25 kilos? Si le dije siempre que eran de tres, yo fui buscando una de menos, pero no tenía de menos. Saltando la cuerda. ¿Quién es el que salta más rápido la cuerda? Cuerda. Vamos. Mínimo ciento veinte saltos. Vaya contando. Ciento veinte saltos. Tienen que hacer mínimo. Vamos, vamos. Vayan contando. Son ciento veinte saltos en un minuto. Vamos, miren el tiempo. Estoy tomando el tiempo. Salta, salta, salta rápido la cuerda. Bien, bien. Salta, salta, salta. Bien, Connie. Vamos, brinque, rápido. Brinque, brinque, brinque. Son ciento veinte saltos. Vaya contándolos. Quedan veinte segundos. Terminé. Vamos, 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 vamos. Trece segundos. Yo acabo de terminar. Uf. Vamos, 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 vamos. Tiempo. Ahora, escuche, necesito que hagan ciento sesenta saltos en un minuto. Aprovechete de descansar. Ciento sesenta. Hacen ciento sesenta. Si hacen, termina los ciento sesenta antes del que el minuto es mucho mejor. Prepárese. Quedan trece segundos. Ciento sesenta saltos de cuerda. Ahora, vamos, desde ahora. Tiempo. Vamos, saltando. Ciento sesenta sol. Vamos, Bastián Arroyo. Vamos, salta. Técnica oriental. No quiero ahora, vamos. Gire los brazos, gira los brazos. Adrián, Adrián, vamos, Carlitos. Vamos, vamos. Eh, Florencia, salta. Quedan veintisiete segundos. Tienen que hacer ciento sesenta. Vamos. Quedan cien. Vamos, vamos, quedan veinte segundos. Quedan veinte segundos. Vamos, vamos. Dale, 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 dale. Cienso cuarenta. Tiempo. Levanta la mano. ¿Quién logró los ciento sesenta? ¿Quién logró los ciento sesenta? ¿Cuántos te faltaron, Nicolás? Yo. Me faltaron cuarenta. ¿Y a ti, Matilda? Como cincuenta o sesenta, tío. ¿Y a ti, Carlitos? Veinte. Digo, quince, perdón. Vamos. A ver si nos logramos ahora los ciento sesenta. Tienen que saltar más rápido. Desde ahora... ¡Ya! Tiempo. Vamos a ver si nos logramos los ciento sesenta. Ciento sesenta tenemos que hacer. Vamos, 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 vamos. Vamos, Flo, vamos, Flo. Digo, el Germán por el chat puso que no podía mostrar su camarita porque estaba comiendo, por si acaso. Ah, ya. Gracias, tía. Ya, bueno. Vamos, son ciento sesenta. Acelera, acelera, acelera. Para que lo logren. Vamos. Vamos, 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 vamos. Dale, dale. Brinca más rápido. Tienes que brincar mucho más rápido. Quedan treinta segundos. Yo voy al baño. Bueno. Vamos, 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 vamos. Vamos. Quedan veinte segundos. Ay, quedan veinte segundos. Vamos, quién va a lograr los ciento sesenta. Así, dale, 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 Connie. Dale, Nico. Vamos, Nicolás. Vamos, el atleta desconocido, vamos. Seis segundos. Seis segundos. Tiempo. ¿Quién casi lo logra? ¿Quién le faltó menos ahora? Yo, tío. A mí. Me faltaron dos. Dos, miren. A mí. Me faltaban. Muy bien. Descansen. Recupérense. Tío como ciento treinta y nueve, ciento cuatro. Muy bien. Muy bien. La felicito. Escuchen. Necesito saber en qué momento fue el más complicado para ustedes en colocarse la polerita o el que más tuvo impedimentos. A ver, le voy a preguntar a la... A ver, al Chaolín, Bastián Arroyo, que estaba moviendo adelante un tiempo del palo. Bastián, ¿qué momento te costó más colocarte la polera? Todo. ¿Cómo? ¿Pero cuál fue la que te costó más? Con un pie. La de saltar con un pie. Esa me costó más. Ah, ya. ¿Y a ti, Matilda? Cuando estábamos estirando las piernas y los brazos, o sea, Guille, y teníamos... ¿Apagaste el micrófono? ¿Cómo? ¿Apagaste el micrófono? ¿Lo apagué? ¿Lo apagué? Sí, ahora sí. Estaba haciendo sandalías, pero quietos y teníamos que hacerlo con una mano. Ah, ya. No tenía ninguna. Ya, esa fue la... ¿Y a usted, Yadira? El que era del piso. Me costó sacármela. Ah, ya. Vieron ustedes, para no se cuenta. A ver, ¿quién más? ¿A quién más le costó mucho en un momento? A mí, tío. ¿Cuál le costó a Nicolás? Cuando tuvimos que sacarnos la polera y ponerla más cuando... en una... con una mano. Ah, muy bien. Con equilibrio. Con el equilibrio de un puro brazo. Sí. Ahí, ustedes tienen que dándose cuenta cuál es el momento que... ¿Y en qué momento fue el que más les cansó cuando estaban trabajando con la polera? ¿Jonathan de los Santos? ¿Desde Brasil? El de tirarme en el piso y meterme la polera. con una mano. Ah, eso le cansó mucho. Muy bien. Entonces, ustedes siguen quitándose cuenta. Oye, se fue el Álvaro. Miren. ¿Ya? Ya, niños y niñas, los felicito. Trabajaron muy, muy bien. Cada vez están mejor físicamente. ¿Ya? Y, Bastián, ¿Por qué no te vi trabajando con un quenpo, con un palo? ¿Para qué ese palo que tenías? Eh, no sé. Me gusta hacerlo. Ah, a ver. Muéstrame la técnica que estás haciendo delante. Es que estabas girándolo. Ah, mira. Peco, tío. Peco. Yo también puedo. ¿También? Sí. Yo también. Ah, ya. Entonces, la otra clase, todos con un palo. Vamos a hacer clases orientales. India. Ya, clases orientales. ¿Ya? Muy bien. Ah, todos tienen... ¡Ah! Parece que aquí hay japoneses, chinos, coreanos, diferentes nacionalidades de artes marciales. ¿Ya? Muy bien. Los despedimos. Bien, Vicente Venegas. Fuiste un momento, un crack, pero al último te vi medio cansado, ¿a idea mía? Sí, tío. ¿Sí? Pero estamos mejorando físicamente. Oye, ¿por qué estoy rojito acá? ¿Qué te pasó? No sé, tío. Y de hecho, el color del pelo se te ve un poco... ¿Te cambiaste el color de pelo? No, tío. Me lo corté. Ah, se te ve como colorín. ¿Cierto, tía? Sí. Sí, se te ve como colorín. Sí, se te ve como colorín. Sí, es para la luz. Es para la luz. Ah, a ver, yo voy a encender la luz si se me pone rubio. Voy a encender la luz. Voy a encender la luz. Ah, ¿te cortaste el pelo? Sí, tío. O te creció la cabeza. Yo también voy a cortar el pelo también, porque lo tengo muy largo. Oye, ¿quién más aquí me faltó? El Bastián se fue a seis técnicos, se me fue. ¿Quién más? ¿Cómo estás contando? Se te dio sueño. ¿No? ¿Quieres contar algo, no? No te escucho. ¿Tienes el micrófono? No, no, Connie. Estoy cansada. Ah, está agotada. Ya. Mira, tienes que descansar. Ah, mira el Nicolás. Mira. Ah, que seco. Seco. Cuidado, no le quedaron pelo al vecino, ¿sí? Ya. Ya, niños y niñas, nos vemos. Cuídense, que tengan bonita semana. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Chao, cuídense. Que estén muy bien. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.